La luna llena como factor para el crecimiento del alma. Del libro Iniciación Antigua y Moderna. De Max Heindel. Consideremos ahora el sendero de la iniciación, conforme estaba representado simbólicamente en los antiguos templos, con el arca, el fuego y el Shekinah, así como en los últimos templos donde enseñó Cristo. Notemos primeramente que cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, debido a que había probado la fruta prohibida, esto es, había contenido del árbol del conocimiento, los querubines guardaban la entrada del paraíso con una flamígera espada en la mano. Los pasajes bíblicos, tales como los siguientes. Adán conoció a Eva y estaparió a Abel. Adán conoció a Eva y estaparió a Zed. El cana conoció a Ana y de aquí nació Samuel, y la pregunta de María dirigida al ángel Gabriel. ¿Cómo concebiré yo, si no he conocido a ningún hombre? Todas ellas demuestran claramente que la ejecución del acto carnal se significa en la Biblia por la casta frase de conocer, esto es, comer del árbol del conocimiento. Cuando esta función se efectúa apasionalmente y bajo rayos planetarios poco propicios, es un pecado cometido contra la ley de la naturaleza, y es lo que trajo el dolor y la muerte al mundo, y nos apartó de nuestros prístinos guardianes, forzándonos a peregrinar por el desierto del mundo durante siglos y siglos. A la entrada del templo místico de Salomón encontramos de nuevo al querubín, pero sus manos no sostienen ya la espada de fuego, tiene en ellas una flor, un símbolo lleno de mística significación. Comparemos ahora el hombre con la flor, para que conozcamos la gran importancia y significación de este emblema. El hombre toma sus alimentos por vía de la cabeza, desde donde van hacia abajo, la planta toma su nutrición por la raíz y la impele hacia arriba. El hombre es apasionado en sus amores y dirige su órgano generador hacia la tierra, escondiéndolo avergonzado por esa mácula de su pasión. La planta no conoce la pasión, su fecundación se efectúa de la manera más casta y pura imaginable, debido a ello, proyecta su órgano generativo, la flor, hacia el sol, y es un objeto de belleza que deleita a todos los que lo contemplan. El hombre caído y pasional, exhala el mortífero dióxido de carbono. La casta flor inhala este veneno, lo transmuta y lo devuelve en forma pura, dulce y olorosa. Esto es, en un fragante elixir de vida. Este fue el misterio del cáliz del Grial. Este es el significado emblemático del cáliz de la comunión, llamado kelch en alemán, y cálix en latín, significando ambos nombres la cápsula de la simiente. Este cáliz de la comunión con su sangre mística, limpia del incidente de la pasión para la generación, y, por lo tanto, brinda a quien realmente bebe en él la vida eterna, transformándose en el vehículo de la regeneración, de un nacimiento místico en una esfera superior, un país extranjero, en donde, quien haya servido su noviciado en la construcción del templo, y haya dominado las artes y oficios de este mundo, puede aprender cosas superiores. El símbolo del querubín con la flor abierta, situado a la puerta del templo de Salomón, da al aspirante el mensaje de que la pureza en sí es la llave con la cual únicamente puede esperar abrir la entrada que conduce hasta Dios, o, como lo expuso Cristo, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La carne debe ser consumida en el altar del sacrificio propio, y el alma debe ser purificada en el lavabo de la consagración hacia una vida superior antes de llegar a la puerta del templo. Cuando llegue el momento en que desnudo, pobre y ciego por las lágrimas de la contrición, ande a tientas en la oscuridad, en busca de la puerta del templo, encontrará el cuarto del servicio, el cuarto oriental del tabernáculo, el cual está deslumbrante por la luz que derrama el candelabro de los siete brazos, emblema de la plena luminosidad de la luna, que cambian ciclos de siete días. En esta sala del servicio se le enseña a tejer la flamígera vestidura luminosa que Pablo en la primera epístola a los Corintios versículo 15, 47, denominó soma su chikón, o cuerpo del alma, formada del aroma extraído del pan de proposición. Con la frase de cuerpo del alma queremos significar exactamente el sentido literal de estos vocablos, y este vehículo no debe ser confundido por ningún motivo con el alma que la interpenetra. El auxiliar invisible que lo emplea en sus vuelos de alma sabe que es tan real y tangible como el cuerpo denso con su carne y su sangre. Pero dentro de este traje dorado de bodas hay un algo intangible cognosible por el espíritu de introspección. Es innombrable e indescriptible, y se escapa y elude a los esfuerzos más persistentes para ser examinado, y, sin embargo, allí está, tan clara y distintamente como el vehículo al cual rellena, y hasta más ciertamente y todo. No es vida, amor, belleza, sabiduría, ni tampoco ningún otro concepto humano lo que nos puede dar una idea aproximada de lo que es, pues en realidad es la suma de todas las facultades humanas, atributos y conceptos del bien, pero intensificados inconmensurablemente. Aunque fuéramos despojados de todo el resto de lo que hay en nosotros, esa realidad prima permanecería aún, y seríamos ricos con su posesión, pues por medio de ella percibimos la fuerza atractiva de nuestro Padre Celestial, esa interna estimulación y ese aprevio que todos los aspirantes conocen también. A este algo indefinible e interno se refería Cristo cuando dijo, Ningún hombre viene a mí, sin que sea atraído por mi Padre. Justamente del modo en que el Real Fuego está escondido en la llama que lo encierra y envuelve, del mismo modo, ese algo sin nombre e intangible se oculta en el cuerpo del alma y quema el incienso extraído de los panes de proposición, y de esta manera enciende el fuego que hace que el cuerpo del alma sea luminoso. Y el aroma del servicio amoroso y altruista que se presta a los demás atraviesa el velo como un dulce sabor para Dios, que mora en la gloria del Shekin ha creado de forma semejante y que flota por encima del arca de ese interno santuario, el Santa Santorum. Del libro Iniciación Antigua y Moderna. De Max Heindel.